hola amigas bienvenidas a este segundo vídeo de la muñeca barbie patinadora en donde nos quedamos en la vuelta 37 vamos a continuar trabajando este el cuerpo y vamos a ver qué más alcanzamos a hacer en este vídeo ok amigas bienvenidas en la vuelta número 38 vamos a empezar con 8 puntos bajos y enseguida vamos a hacer una disminución hacemos una disminución tejemos 7 puntos bajos y no 2 3 4 5 7 puntos bajos y hacemos una disminución repetimos una vez más 7 puntos bajos una disminución hicimos una repetición de 7 puntos bajos una disminución enseguida tejemos 8 puntos y vamos a terminar haciendo una disminución y nos van a quedar un total de 34 puntos en la vuelta número 39 empezamos con 7 puntos bajos y enseguida vamos a hacer una disminución tejemos 15 puntos bajos 1 2 3 3 4 hasta llegar a 15 en seguida de los 15 puntos hacemos una disminución nos vamos tejiendo 8 puntos bajos y tendremos un total de 32 puntos 1 1 2 2 2 4 5 5 6 7 7 7 y 8 y tenemos un total de 32 puntos la vuelta número 40 empezamos con un punto marcamos 1 1 1 2 3 4 5 hasta llegar a 15 puntos 1 2 3 4 2 3 hasta llegar a 15 puntos y volvemos a tejer los 15 puntos y vamos a terminar la vuelta número 40 con 31 puntos nos vamos haciendo los 15 puntos en la vuelta 41 hacemos un punto lo marcamos seguida vamos a hacer otros son dos puntos hacemos una disminución volvemos a repetir 1 2 puntos y una disminución tejemos 4 puntos bajos 1 2 3 4 puntos bajos hacemos una disminución enseguida tejemos 3 puntos bajos 1 2 3 puntos bajos hacemos una disminución tejemos 4 puntos 1 1 2 3 4 puntos disminución hacemos 2 puntos 1 1 1 2 2 hacemos una disminución y tenemos que terminar con 2 puntos 1 2 me sobró 1 amigas pero siento que acá no le hice bien ahorita corrijo pero terminamos con 2 puntos y un total de 25 puntos en la vuelta número 41 aquí amigas ya les le puse algo de relleno en las piernas me falta aquí la vuelta 42 van a tejer 25 puntos que quedaron en la 41 van a hacer uno en cada punto en la 42 aquí ya los hice ahora la 43 ahora la 43 es un punto una disminución tejemos 19 puntos bajos 1 2 1 1 1 2 3 hasta llegar a 19 después de los 19 puntos vamos a tejer una disminución y un punto bajo tenemos un total de 23 puntos aquí en esta vuelta punto 44 vamos a cambiar a color piel cambiamos a color piel y tejemos y tejemos un punto enseguida una disminución nos vamos tejiendo 17 puntos bajos 1 2 hasta llegar a 17 amigas aquí ya le puse relleno hasta donde vamos entonces después de los 17 puntos vamos a hacer una disminución y un punto bajo y un punto bajo vamos a tener un total de 21 puntos para la vuelta 45 empezamos con 3 puntos 1 1 lo marcan amigas 2 3 puntos hacemos una disminución y nos vamos tejiendo un total de 11 puntos y nos vamos tejiendo un total de 11 puntos 2 3 hasta llegar a 11 después de los 11 puntos hacemos una disminución una disminución y terminamos esta vuelta con 3 puntos bajos y un total de 19 puntos 1 2 1 y 3 3 3 puntos ahora la vuelta número 46 vamos a hacer 9 puntos bajos 1 1 1 2 3 hasta llegar a 9 después de los 9 puntos vamos a hacer una disminución una disminución una disminución y terminamos la vuelta con 8 puntos y un total de 18 puntos la 47 y 48 tejemos 8 de los 18 puntos en cada vuelta en la 47 y 48 en la vuelta número 49 vamos a tejer un punto lo marcamos 1 1 1 2 3 4 puntos bajos hacemos un aumento 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 terminamos con 4 puntos 1 2 3 4 y un total de 20 puntos en la vuelta 50 vamos a hacer un punto en cada punto de los 20 en la vuelta número 51 vamos a hacer 7 puntos bajos en seguida dos aumentos y no y dos aumentos hacemos dos puntos bajos 1 2 y volvemos a repetir los dos aumentos y dos aumentos y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos y un total de 24 puntos 1 2 3 4 5 y vamos poniendo relleno y 7 con un total de 24 puntos en la vuelta número 52 tejemos 8 puntos enseguida hacemos dos aumentos y no no 2 yo no sé ustedes amigas pero yo acostumbro a tejer estas muñecas así me las recargo en el pecho y así voy tejiendo y se me hace más fácil y aquí en el vídeo la tengo derecha y me cuesta un poquito de trabajo y son dos aumentos tejemos cuatro puntos 1 2 3 y 4 puntos volvemos a hacer dos aumentos 2 aumentos y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos tejemos 8 puntos y nos quedarán 28 puntos en la vuelta número 52 en la vuelta 53 volvemos a empezar con 8 puntos hacemos dos disminuciones 2 disminuciones 3 puntos bajos y les digo que me cuesta trabajo como la tengo en esta posición la tengo en esta posición una disminución y 2 disminuciones 1 2 puntos bajos 3 puntos bajos 1, 2, 3, 4 puntos bajos, de nuevo hacemos 2 disminuciones. 3, 1, y 2 disminuciones. Son 2 disminuciones, terminamos la vuelta con 8 puntos y vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 54 vamos a empezar con 7 puntos, vamos a hacer de nuevo 2 disminuciones, 1, 2 disminuciones, dejemos 2 puntos bajos, 1, 2, volvemos a hacer 2 disminuciones, 1, y 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 7 puntos bajos y un total de 20 puntos. Enseguida amigas en la vuelta 55 vamos a unir los brazos, tejemos 5 puntos bajos, tomamos un brazo, y vamos a tejer los 7 puntos del brazo, aquí empezamos con 1 y jalamos el hilo, que se junte el punto. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 puntos. Ahora vamos a tejer 10 puntos, nos quedamos aquí, en este punto empezamos en este y tejemos 10 puntos bajos, 1, 2, 3, hasta llegar a 10, ya que tejimos los 10 puntos, volvemos a hacer lo mismo con la unión del brazo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, terminamos con 5 puntos, aquí está este punto ya tejido, 1, 2, 3, 4, y 5 puntos, vamos a tener un total de 34 puntos bajos. Ahora amigas, cortamos un alambre de 17 centímetros, igual le miden ustedes a su muñeca para ver si les dan los 17, de aquí, le damos la vueltita aquí, hasta acá. Cortamos el alambre de 17 y lo forramos. Ya que tenemos el alambre de 17 centímetros, lo colocamos así por la mitad, para ponerlo en los brazos de la muñeca. hasta que tope. Ahora amigas, la vuelta 56, vamos a empezar con un punto, 1, 2, 3 puntos bajos, y aquí hacemos una disminución. Nos vamos tejiendo los 7 puntos del brazo, 1, hasta completar los 7. Enseguida de los 7 puntos, vamos a hacer una disminución, pegado el punto aquí, hacemos una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, 3, 1, y 2, un punto bajo, un punto bajo, y una disminución. tejemos los siete puntos del brazo con el primero nos vamos tejiendo los siete puntos ponemos algo de relleno enseguida de los siete puntos hacemos una disminución y terminamos con tres puntos bajos y un total de 28 puntos 2 y 3 ya le pongo relleno para que vean cómo va quedando así es como vamos amigas en la vuelta 57 vamos a hacer un punto y enseguida hacemos una disminución es la vuelta que más disminuciones tiene hacemos una disminución volvemos a repetir un punto y una disminución enseguida hacemos una disminución de tres puntos 2 por los tres puntos y cerramos y cerramos ahora volvemos a hacer una disminución le digo que es la que más disminuciones tiene y está un poco entretenida y yo sin poder con este gancho no me ha acomodado nada le digo que es una disminución en la disminución hacemos cinco puntos bajos 1 2 4 3 4 y 5 les voy a decir que sigue amigas porque me está costando un poco de trabajo después de los 5 puntos vamos a hacer enseguida una disminución luego una disminución de 3 una disminución normal un punto aquí está el punto hacemos a ver aquí nos quedamos en los 5 puntos hacemos una disminución una de 3 una disminución un punto una disminución y dos puntos nos van a quedar un total de 18 puntos en la vuelta 57 nos quedaron 18 puntos ahora amigas en la vuelta 58 vamos a hacer un punto y una disminución alrededor de la vuelta por 6 veces nos van a quedar 12 puntos la vuelta 59 60 y 61 tejemos un punto en cada punto de los 12 amigas y hasta aquí nos vamos a quedar en la vuelta en la vuelta en la vuelta te inscribo pero son los patines ya tengo aquí uno ya nada más faltaría el otro que les voy a poner aquí por el canal y la carita el pelo lo vamos a dejar hasta el último la visera también y ya esto es lo que sigue ok amigas que estén muy bien les mando muchos saludos cuídense mucho y no se olviden compartir comentar y dar like porque pensé que iba a tener más vistas en el primer vídeo me siento así como está un poco este como que no dije pensé que iba a tener más vistas pero no son muy poquitas este cree que les había gustado a lo mejor nos animan a hacerla han de creer que está difícil pero no amigas está muy fácil y les queda muy bonita ojalá se animen y les encargo un comentario que compartan y un like ok amigas que estén muy bien les mando muchos saludos bye